El amor siempre es así, es igual que amor es llanto, y el amor es sonreír, y vivir siempre cantando, porque te fuiste tanto como te quería, tanto como te adoraba, tanto como te sentía. Dejala que ese amor no te conviene, dejala que vaya donde quiera ir, que armara su sed en otra fuente, y se olvidará que un día fue feliz, sé que los locos no piensan, y yo quisiera estar loco, para no pensar en ella, y olvidarla un poco amado, que descesión tan grande, tanto como la quería, ella se marchó con otro, son la cosa de la vida, para volverse el hongo, no quiero, quiero ser juguete de tu hermosura, no quiero, no quiero ser reclamo de tu ternura, yo quiero, yo quiero ser el aire que te desnuda, no me quiere y le molesto, hace tiempo estoy notando, que sus besos están frío, como el rocio de los campos, no quiero ser un gay de tu hermosura, no quiero, no quiero ser esclavo de tu ternura, yo quiero ser el aire que te desnuda, no me quiere y le molesto, hace tiempo estoy notando, que sus labios están fríos, como el rocio de los campos, y ahora vivo para darle, lo que has dicho que me pida, y aunque de ella ya lo quiero, ni siquiera una sonrisa, intentando dejarla, pero mi alma de mi se ríe, porque sabe que tal cosa, me costaría decidirme, me costaría decidirme, me costaría decidirme, no quiero, no quiero ser reclamo de tu hermosura, no quiero, pues vamos que lo siguen, me guste a ver, las letras de mi se ríe, Es un chievo, me gustan las que pasan las que desvanezadas, me gustan las que desvanezadas, me gustan las que desvanezadas, me gustan las que desvanezadas, mi mamá, mi mamá, Amate una pena, me manda, me manda, me alza Amate una pena, me manda, me manda Hay tu grande guía, padre tu madero Y donde yo guardaba, todo y todo mi dinero Y donde yo guardaba, que no se entere tu gente Que tu de mi tajera, padre no dice nada No le verás que muerde, la boquita se Por así que a cantamos chistados para ti Y lo agradecemos Me escuchaba un amor agachado Y a muchas no le quitaron la mirada Ya si los vatos pudieron nada No lo agradecemos No lo agradecemos ¡Gracias! Brilla de un río, yo me voy solo Y yo me pongo a coger vareitas Por la mañana temprano me pongo a coger misetas Vente conmigo a mi casa que está la vera en el río Y entre vareta y caña y entre rosas de bradillo De noche y de día De noche y de día De lobo de mi caballo Vente con tu piel a la herida A ver, guay